Las mulas del fentanilo, las causas judiciales abiertas en Estados Unidos son implacables. Aseguran que el 80% de los traficantes arrestados no son migrantes, como alguna vez se hizo creer, sino jóvenes vulnerables que viven y que son ciudadanos de ese país. Desde 2019, cuando México superó a China como el proveedor dominante de fentanilo en Estados Unidos, los carteles han inundado el país con el opioides sintético. La cantidad de fentanilo que cruza la frontera se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años. México ha sido la fuente de casi todo el fentanilo incautado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en años recientes. La oposición republicana ha culpado a las políticas fronterizas del presidente Biden de la entrada de fentanilo en Estados Unidos, aprovechando la creencia generalizada de que los migrantes indocumentados son los responsables de transportarlo. Sin embargo, las causas judiciales revelan que el mayor grupo conocido de contrabandistas de fentanilo no está formada por personas migrantes, son estadounidenses que llegan a través de puertos de entrada autorizados. Más del 80% de las personas condenadas por tráfico de fentanilo en la frontera sur son ciudadanos de Estados Unidos, según datos de la justicia. Las autoridades afirman que estas cifras apuntan a una nueva y alarmante estrategia. Los carteles de la droga mexicano están convirtiendo a miles de estadounidenses en mulas de fentanilo, que pueden cruzar fácilmente de ida y vuelta a su propio país. Bares, gimnasios, centros de rehabilitación, parques de casas rodantes, todos son lugares en los que los reclutadores han encontrado mulas en los últimos años, según muestran los registros judiciales. Agentes federales descubrieron una red de reclutamiento en más de una decena de escuelas secundarias de San Diego. En las que, de 2016 a 2020, estudiantes que trabajaban para grupos delictivos en México convencieron a sus compañeros de cruzar fentanilo por la frontera. Según las investigaciones judiciales, los carteles despliegan sus tentáculos y agarran a gente vulnerable. Siempre ha habido estadounidenses involucrados en el narcotráfico, pero, en años recientes, los narcotraficantes han empezado a apoyarse en Ciudadanos de Estados Unidos más que nunca para traficar el opioide. El fentanilo, 100 veces más poderoso que la morfina, puede ser extremadamente rentable, incluso en pequeñas cantidades, lo que significa que un solo mensajero puede contrabandear cantidades de drogas lucrativas, simplemente escondiéndola en la guantera del auto o bajo la ropa. El fentanilo ha producido una crisis de salud pública en el país. En Estados Unidos, por sobredosis, mueren unas 200 personas por día. Para los traficantes, la droga zombie es un producto milagroso. Según los fiscales, el cartel de Sinaloa gasta apenas 800 dólares en precursores químicos para producir un kilo de sustancia, una cantidad que puede rendir una ganancia neta de hasta 640 mil dólares. También es posible reemplazarlo con rapidez. Si un cargamento es interceptado en la frontera, los traficantes no tienen que esperar a que las plantas vuelvan a crecer, como si sucede con la cocaína o la heroína. Simplemente mezclan algunos químicos y mandan otro lote. Las autoridades fronterizas han encontrado cargamentos gigantescos del lobiáceo sintético amarrados a cuerpos de adolescentes, metidos en muletas o en bolsas de papas fritas. En una ocasión, se incautaron 166 mil pastillas en un horno microondas repleto de la droga y en otra, abrieron una mochila que llevaba fentanilo por valor de 60 mil dólares escondidos en burritos de desayuno. Casi todo el fentanilo hallado en la frontera sur de Estados Unidos llega en coche y solo el 8% de los vehículos personales que cruzan son escaneados en busca de drogas. Por lo general, los reclutadores le pagan a sus mulas desde 1.000 a 10.000 dólares para ingresar fentanilo a su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!